Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a rezar este bellísimo proverbio, que es el proverbio 31, a partir del versículo 10, que es el elogio de la mujer virtuosa. Y se lo vamos a dedicar a todas las mujeres virtuosas que conocemos, que ustedes conocerán también, empezando por nuestra madre, nuestras hermanas, nuestras amigas. Todas las mujeres con las que interaccionamos todos los días, las paladeras, fruteras, dependientas, enfermeras, médicos, arquitectas, abogadas, ingenieras, científicas, autobuseras, las chicas de la OTA, Piensen en todas las mujeres virtuosas que a lo largo del día tienen alguna interacción con ustedes. A todas ellas va dedicado este bellísimo proverbio. Y en mi caso, en especial, a mi virtuosa mujer, Laura Ihanatova. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. Y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia. Y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé. Esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos. Y alábenla en las puertas sus hechos. Bellísimo proverbio. Hermanos y hermanas en la fe. Dedicado a todas estas mujeres virtuosas. Y por encima de todas. A la madre de todos. A la Virgen María. Que aceptó. Y que dijo. Y hágase en mí. Según tu palabra. Hágase hermanos y hermanas en la fe. En cada uno de nosotros. En cada una de vosotras. Según la palabra. De nuestro Señor Jesucristo. Y de esa virtud. Nazca. El Hijo. Y la Hija. De Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les proteja. Y. Un beso. A todas. Las mujeres. A todas las mujeres. Virtuosas. Amén. 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 Amén.